2 de la tarde, 11 minutos. En el sur de Cali, delincuentes acabaron con la vida de una mujer por quitarle sus pertenencias. Uno de los señalados delincuentes fue abatido por la policía, el otro fue capturado. En esta calle del barrio Bochalema, ubicado en el sur de Cali, fue asesinada Margaret Joana Tarazona Zampallo, de 41 años de edad. De espíritu alegre y muy querida entre sus familiares, Joana se dirigía a ser jurado de votación cuando dos delincuentes la abordaron para atracarle y le quitaron la vida con dos impactos de bala. Mataron la sardina ahí, deja un hijo y deja mamá, deja papá y deja todo. ¿Y a quién le paga? Cuando escuchan unas detonaciones y se acercan al lugar de los hechos, allí se presenta directamente un intercambio de disparos donde se deja abatido a un sujeto, el cual lleva en su poder un revólver original y un revólver traumático modificado. Con una velatón, los habitantes de este sector rechazaron el crimen de la mujer. Muy horrible la situación, aquí estoy, es que era tranquilo y miren ahorita. La policía logró reaccionar y en el intercambio de disparos, uno de los señalados delincuentes perdió la vida, el otro fue capturado. Los cuales están señalados directamente de cometer el hurto y la posteriormente de una ciudadana, la cual se trasladaba hacia uno de los puestos de votación en el sur de la ciudad. Esta es la zona de expansión del sur de Cali, unos 190 mil habitantes se quejan de la situación de inseguridad, dicen que a diario se registran hurtos y reclaman la construcción de una estación de policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!